Las centrales obreras e integrantes de la Unión de Acción Sindical y Gremial presentaron un documento ante la Organización Internacional del Trabajo para denunciar al presidente Nicolás Maduro por presunto hostigamiento laboral. El texto denuncia las violaciones del gobierno venezolano de los convenios 87, 98 y 111 sobre libertad sindical, contratación colectiva y no discriminación. De igual forma, señala declaraciones el presidente Maduro en las que estaría a favor de despedir a quienes firmaron para apoyar el referéndum revocatorio. El informe, además de una carta dirigida a Guy Ryder, director de la OIT, es suscrito por representantes de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, Unión Nacional de Trabajadores, Confederación de Sindicatos Autónomos y Central General de Trabajadores.